Los viajes de Juan Pablo II, los libros de Benedicto XVI y las homilías en Casa Santa Marta de Francisco tienen algo en común. Y aunque cada papa tiene su propio estilo, cada una de sus palabras, gestos o mensajes, forma parte de lo que el Vaticano transmite al mundo. Así lo recoge un nuevo libro que recopila 50 años de comunicación vaticana. Todo lo que se refiere a lo público, lo que hacen públicamente los papas y la Iglesia es comunicación. Y toda comunicación contiene un mensaje, no gestos simples, porque todo tiene un valor de encuentro, de relación y, por lo tanto, de comunicación. El autor sabe de lo que habla, es el subdirector de la oficina de prensa de la Santa Sede. Durante la presentación de su libro estuvo acompañado de otros comunicadores, como el portavoz vaticano, el padre Federico Lombardi y su predecesor, Joaquín Navarro Valls. La obra habla de cómo la Iglesia ha comunicado el mensaje del Evangelio durante el último siglo, es un área cada día más difícil, pero también más apasionante. La Iglesia tiene por delante, además, el reto de comunicar no solo a los cristianos, sino al mundo entero. Es un servicio que se hace al Papa y se hace mejor si también vale para la comunicación laica, es decir, la que se dirige fuera del Vaticano. La Radio Vaticana, el Centro Televisivo Vaticano o la cuenta de Twitter han servido para comunicar la actividad de varios papas. Todos ellos tienen un mismo objetivo. Todos ellos han comunicado el mensaje del sucesor de Pedro.